Yo estoy muy agradecida contigo por todo lo que me das y porque eres un gran papá conmigo, porque me das todo lo que necesito y siempre me apoyas en todo. Hoy día te quiero desear un feliz día y gracias papá. Feliz día papá. Feliz día papá. Pon tu cabellito así bonito. Uno, dos, tres, fuerte. Feliz día papá mío. Ahora le quiero mandar saludos a mi papá Alfredo, él es muy bueno. Él me enseña muchas cosas, por eso me quiere tanto. Y yo lo quiero a él, porque es el mejor papá. Feliz día papá. Pinto, te quiero mucho. Feliz día. 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 Hola, soy Daniel Castro, promoción de 2006. Acompañados de los alumnos y su gran familia San Martín. Feliz día de los padres. Que Dios les bendiga. Feliz día.